Buenos días, soy Katyusha Darichi y antes que nada deseo felicitar a Purificación Ascarell y Verónica Zaragoza por su trabajo de organización y también agradecerles la ocasión que me brindan de estar aquí en este Congreso Internacional Virtual como ponente y miembro del Comité Científico. En mi comunicación titulada Siete días sin salir de casa, rituales e imposiciones del matrimonio en la obra de la Yatel Hatsby, analizaré el matrimonio como tema cultural en la novela La hija extranjera de 2015, aunque en algunos momentos también tendré en consideración las demás obras de la escritora, puesto que las relaciones de género son un tema constante y transversal en toda su producción. Empezaré presentando el tema del matrimonio primero como destino de una mujer y luego como imposición y encierro. Acabaré delineando la trayectoria de emancipación de la protagonista de la novela La hija extranjera. Abordar el tema del matrimonio en la obra de la Hatsby es una manera de enfocar las problemáticas originadas por el hecho de vivir entre dos culturas, la marroquí y la española y catalana, y enfrentarse con problemáticas donde se entrelazan la búsqueda de identidad cultural y la lucha por la igualdad de género. El camino de Najat el-Hatsby hacia la emancipación personal y la lucha por los derechos de la mujer ya está trazado a partir de sus primeras obras y se va haciendo cada vez más candente y preponderante hasta llegar al ensayo Siempre han hablado por nosotras de 2019 y sin duda el lunes nos querrán de 2021. La hija extranjera representa un punto álgido en la tratación del tema de la libertad de la mujer y de lo que supone el hecho de estar atrapada en un matrimonio que representa el encierro simbólico y en parte también real de la mujer y la falta de derechos mínimos por lo que se refiere a la posibilidad de tomar decisiones sobre su propia vida personal y laboral de manera autónoma y libre de condicionamientos culturales. Las migraciones hoy en día afectan tanto a las mujeres como a los hombres. Tradicionalmente las migraciones de las mujeres pasaban desapercibidas hasta el punto de que se podía hablar de migración invisible. Los flujos migratorios tenían cuenta sobre todo de los hombres considerados los únicos sujetos económicamente activos. Sin embargo, gracias a estudios sociodemográficos atentos a las perspectivas de género llevados a cabo en los últimos 30 años, sabemos que a partir de los años 60 del siglo XX, las mujeres migrantes han ido aumentando cada vez más. La organización de la migración es un término acuñado en 1993 por Tassel y Miller. Las mujeres ya no emigran exclusivamente por reagrupación familiar, sino que son ellas las que erigen los flujos migratorios contemporáneos. Al emprender un traslado, muchas veces independiente de una presencia masculina. Dicho esto, no podemos olvidar los distintos factores que influyen en los migrantes según el género. En este sentido, me parece importante subrayar el hecho de que la inmigración, afirma Castellano Sanz, altera de manera más significativa las vidas de las mujeres que la de los hombres por la relación que mantienen con sus culturas de origen y por las nociones de género que éstas intentan transmitir y legitimar por medio del aprendizaje que transmiten a sus hijas. Se trata de una alteración que influye con un modelo social establecido en el país de origen de las migrantes y que puede ser más o menos difícil de llevar según los casos y los países de procedencia. En el caso de Marruecos, el hecho de que las mujeres emigren, afirma Ramírez, un estudio antropológico sobre migraciones de mujeres de Marruecos a España, el hecho de que las mujeres emigren, afirma, no supone que el modelo de mujer, según la ideología islámica, haya perdido peso. La migración de las mujeres sigue obedeciendo a una sociedad que presiona a la mujer, que emigra, a hacerlo bajo una justificación que tenga que ver con sus deberes de buena madre, buena hija, buena esposa. Sería incorrecto decir que el traslado a Europa no suponga ningún cambio de vida en las mujeres marroquíes. Sin embargo, las mujeres tienden a no romper con el modelo cultural marroquí, aunque lo transgredan por el solo hecho de emigrar, y eso hace que su propia existencia no solo sea necesariamente vinculada a un hombre, sino que lo sea también a la maternidad y al papel de esposa. Desde esta perspectiva, afirma Ramírez, una mujer marroquí puede llevar tres tipos de vida. La de casada, tiene vinculación con un hombre. La de divorciada o viuda, la tuvo. La de soltera, cabe esperar que la tendrá. Acerca de estos temas, la obra de Najat el-Hachmi, actualmente una de las escritoras intelectuales más representativas del panorama literario en catalán, desde la recepción del premio Laudan Llull, de novela en 2008 por L'Ultim Patriarca, y en castellano, el lunes nos querrán, premio Ardall 2021, ofrece una reflexión constante en torno al papel de la mujer en las sociedades occidentales y en la sociedad musulmana. A continuación, veremos en qué medida el matrimonio en su obra puede verse como una imposición, un destino y, al fin y al cabo, una muerte metafórica. Con estas premisas, resulta claro que uno de los núcleos duros de la identidad de las chicas musulmanas está estrechamente vinculado a su condición de mujeres. En el caso de estudio que propongo, la joven protagonista de la hija extranjera vive en primera persona todas las implicaciones de ser mujer en una condición de migrante de segunda generación. Con su madre, se trasladó de Marruecos a Cataluña cuando todavía era una niña. Y ahora que ha llegado el momento de decidir por su futuro, al finalizar el bachillerato, se encuentra atrapada en un chantaje identitario que afecta su libertad de elección como persona y, sobre todo, condiciona los modelos de representación de género que tienen que ver con las prácticas cotidianas y las elecciones de vida. Por ejemplo, se siente obligada por la familia y por el círculo cultural de origen a casarse, renunciando a matricularse en la universidad. Tal como explica la autora en su ensayo de 2019, y aquí quizás podemos ver un paralelo entre la experiencia de la hija y la experiencia juvenil de la autora, su vida de joven mujer estaba muy influenciada por la familia y había una diferencia entre ser o no ser una mujer musulmana y que, como mujeres musulmanas, nuestro destino era el matrimonio y la maternidad. No es casual, entonces, que el matrimonio marroquí sea una de las tradiciones que más destacan en la narrativa de los últimos años, escrita por autores y autoras de origen magrebí, así como por autoras y autores nacidas y nacidos en España, que tocan temas de migración o incluyen en sus novelas personajes migrantes. Considerada protectora de las tradiciones, la mujer marroquí es el eje de la cohesión de la familia, la transmisión de las tradiciones religiosas y también de las prácticas culturales. Por lo tanto, hay una obligación en las mujeres en mantener una conducta apta, afirma Semblancar, a salvaguardar el patrimonio cultural de la comunidad. Por las mismas razones, la mujer puede llegar a ser considerada causa de la desgregación familiar si decide salir de los códigos de conductas compartidos por la comunidad. Por eso, el conflicto interior en el que se enfrenta la mujer está, cito otra vez a Semblancar, entre la voluntad comunitaria del control y defensa de la identidad cultural y religiosa colectiva y sus aspiraciones a apropiarse de modelos occidentales de comportamiento que favorezcan las decisiones individuales. En la hija extranjera, el matrimonio es el tema, palabra entrecomillada en el texto de la novela, como a subrayar su centralidad. El matrimonio es el tema más importante de las conversaciones entre la madre y la hija, además del tema que despierta las preguntas de las amigas de la madre cuando regularmente vienen de visitas. Como ya escribió en Jotan Beso Catalana, la primera obra de 2004, el tema de conversa preferida de la gran matriarca era todo lo que tenía que saber en las relaciones de pareja, ya fuese matrimoniales o no. En la hija extranjera, el matrimonio se presenta como el destino de una mujer, antes que nada, a partir de una educación impartida a la joven protagonista para, como afirma en la novela, prepararla para el mañana, o sea, para cuando esté en casa del marido y la familia de él no tenga ni una sola queja de ella, que no puedan decir que no es lo bastante mujer o que es una malcriada. No solo tiene que saber cuidar la casa y de los hijos que tendrá, sino que además tiene que preservar, como dice en el lunes nos querrán, la decencia y mantener un comportamiento ejemplar. Es decir, ser en todo momento discreta y prudente, dice en la novela que es nuestro caso de estudio hoy. Con estas palabras, esencia, ejemplaridad, discreción, prudencia, se hace referencia a una forma de respetabilidad de la mujer a los ojos de la comunidad. Desde que tienen la regla, de hecho, las chicas tienen que ser más pudorosas, encontramos esta definición en el lunes nos querrán, y por vigilar de que así sea, están sometidas las chicas a un control personal que impide, cito de la hija extranjera, la posibilidad de estar a solas con alguien del otro sexo. El control social mantiene atadas a las mujeres bajo el control masculino, sea como sea. Y aquí tenéis la cita. Cuando nos hacíamos mayores, nos empezaban a tratar como si fuéramos criaturas sin juicio que no podían valerse por sí mismas. Todo porque nos habían salido esos bultos por todas partes y cada mes nos bajaba un flujo de sangre que sabíamos que era normal por las clases de educación sexual, pero que no nos dejaban vivirla con normalidad porque esa sangre de mierda que nos salía del cuerpo había alterado nuestras libertades. Como si fuera el cerebro lo que se nos escurría entre las piernas. Lo más humillante de todo era que a partir de entonces debían acompañarnos hermanos más pequeños solamente porque eran varones, hermanos a los que habíamos ayudado a criar y que ahora nos vigilaban. Cuando aún es muy joven la chica se expresa así sobre el tema de casarse. Yo siempre pensaba que esa no sería nunca mi vida, que yo no me casaría, ni tendría hijos, ni haría de esposa, ni buena, ni mala, que no sería la esposa de nadie y punto. Y continúa en diálogo con la madre. Yo no me casaré nunca. No pienso casarme ni loca. No todo el mundo se casa. Y yo no pienso hacerlo. Vosotras os pasáis la vida hablando de vuestros maridos, de los hombres en general y no salváis a ninguno, a ninguno. Les escondéis cosas porque no se puede confiar en ellos, porque son el enemigo, porque os pueden reñir o castigar o dar una buena paliza. Os pasáis la vida explicando lo malos que son los hombres. ¿Qué queréis que me case? Frente a estas palabras, su madre de manera muy contundente le aclara que todo el mundo se casa. Para realizar este objetivo primero hay que convertirse en una mujer como es debido a la expresión que encontramos en la novela. Saber cocinar y hacer el pan. Y es así como muy pronto la hija se deja llevar por toda esa clase de tareas porque al fin y al cabo forman parte de su destino. El esposo, elegido por la madre, es un primo de la chica la cual acabará cediendo a la voluntad de la madre en parte por no decepcionarla y en parte por convencerse de que casarse le otorgará alguna forma de libertad personal al cambiar de estado civil pasando de ser hija a ser mujer. Para entrar más detenidamente en el tema de matrimonio como imposición y encierro me parece importante ensalzar un dato significativo acerca de las instituciones del mundo musulmán. O sea que en el islam el ceribato no existe. Es más, el matrimonio es una acción loable y meritoria y una fuente de virtud. En el caso específico de las mujeres además, las que están solas han de ser consideradas con circunspección. algo que pasa por ejemplo en el caso de la vestidora de novias a la que en la hija extranjera atribuyen alguna clase de poder maléfico. en esta luz se puede entender mejor el peso de un tema como el matrimonio en esta novela y en todas las que tratan de personas relacionadas con el mundo cultural magrebí. Aunque la hija se convenza que ha de casarse realmente lo que ella quisiera sería no tener que casarse con nadie cito de la novela y seguir el camino que se supone que tiene trazado por un mandato más colectivo que divino. Un camino previsto para ella desde pequeña. Por eso el matrimonio ha de considerarse como una imposición y aunque es parcialmente autoimpuesta pero se trata de una autoimposición condicionada por el hecho de no tener otra vía de escape de un enlace materno filial que la atrapa en el papel de hija. Como podemos leer en la novela la hija se da cuenta de que la libertad sería no tener que casarme con nadie ni seguir el camino que se supone que tengo trazado por un mandato más colectivo que divino. La implicación del matrimonio como único estado civil en el que el individuo puede practicar sexo es otra razón por la que los individuos tienen que casarse. El Islam fomenta el matrimonio el monacato y el celibato prácticas habituales en otras religiones monoteístas se prohíben en el Islam que comprende los instintos del ser humano incluido el sexual como necesidades reguladoras naturales que deben ser satisfechas en el marco de unas condiciones y normas reguladoras. He citado a Saleh que veremos luego en la bibliografía. En este sentido es interesante destacar el hecho de que nikah la palabra árabe que indica la unión matrimonial significa literalmente ayuntamiento coito. No ha de extrañar entonces que el matrimonio sea ese cambio de estado que vuelve lícitas halal las relaciones entre hombre y mujer. Para sus adentros la hija reflexiona acerca de la importancia otorgada a la unión sexual entre los cónyuges. Durante la celebración de su propia boda se distrae y cito de la novela reflexionaba sobre la enorme contradicción de una sociedad que por un lado considera el sexo como un tema absolutamente tabú del cual nunca bajo ningún concepto se puede hablar en público pero que por otro se presta a la hostilidad de una celebración en la que todo el mundo está pendiente del coito de los cónyuges o de los novios. En línea general el matrimonio marroquí en la narrativa europea es idealizado y remite a un imaginario orientalista sensual y festivo. normalmente se trata cito a Zofco 2019 se trata de una fiesta muy presente en el imaginario occidental sobre el llamado oriente a la manera de los cuentos de las mil y una noches evocada en determinados textos literarios como una fiesta de tres días en la que abundan la comida elaborada y los trajes fastuosos de estilo oriental. Sin embargo en el caso de la hija extranjera las descripciones de la ceremonia de la pedida de la mano previa a la boda y la fiesta de la boda acordada de la protagonista con su primo a la que ella no se opuso a pesar de su falta de entusiasmo y voluntad poco tienen que ver con la ambientación asociada a la fastuosidad de las mil y una noches. Más que un cuadro de la fiesta de boda la novela ofrece una percepción de la misma pasada por el tamiz de la mirada interior de la protagonista que intenta contener las lágrimas y desea irse muy lejos donde nadie la conozca. Cierro la cita. Como hemos visto para la joven protagonista de la novela el día de su matrimonio no es ni de lejos un día feliz todo lo relacionado con el matrimonio cierro la ventana todo decía lo relacionado con el matrimonio está asociado con el campo semántico de la muerte antes que nada el capítulo que describe la boda empieza con hoy es mi día debería ser entonces un día de fiesta porque ese es su significado en catalán la lengua de sus pensamientos y la del país de acogida sin embargo el lector descubre enseguida que se trata de una metáfora cúnebre cito de la novedad hoy es mi día si traduzco esta frase si digo es mi día en el idioma de mi madre quería decir que me tengo que morir que está escrito que hoy me voy a morir como en un funeral la novia en su propia boda tiene que llorar se trata de una costumbre que la hija ha interiorizado desde niña cuando jugaba a ser novia por ejemplo se veía a sí misma sentada en un rincón intentando llorar porque en un rincón todas las novias lloran dice la novela las condiciones en que las mujeres se casan hoy en día es distinta que en el pasado la tranquiliza una mujer del entorno familiar las novias ya no lloran antes las novias lloraban porque no sabían dónde iban y también por el hecho de alejarse de la casa de los padres y de la familia que a partir de entonces sólo verían en las fiestas o en ocasiones especiales al mismo tiempo si la novia no llorase podría caer en el peligro de ser considerada lo que en esta novela se denomina partidora de tareas o en catalán partidora de feinas sí con este ideolecto resultado de la traducción literal de una expresión amaziga la lengua de su madre la lengua de los bereberes de marruecos podemos entender con este ideolecto podemos entender digamos podemos traducirlo como desvergonzada y se hace referencia a todas las acciones que en la comunidad tradicional musulmana donde vive la hija son de considerar mala conducta por parte de la mujer en este caso específico no llorar en su boda sería sinónimo de estar contenta de entrar en la fase de la vida sexual activa de ahí podemos subrayar una vez más la vinculación estrecha entre el matrimonio y el sexo y al mismo tiempo tener en cuenta de una tener cuenta de una costumbre que supone que las mujeres no expresen el más mínimo interés hacia el sexo el título de mi comunicación siete días sin salir de casa hace referencia al encierro que la novia ha de observar tras la primera noche de boda el entorno familiar aquella misma mañana ha tirado cohetes en el patio y pronunciado yuyus y palabras de enhorabuena que la novia escucha desde el interior de su habitación sin poder salir y toda esa toda esa atmósfera alegre y festiva es interpretada por la mujer como la celebración de la pérdida de la victima lo que realmente es cito tenéis aquí la cita me comporté como una buena novia siete días sin salir de casa que las novias se las puede llevar raptar o abducir como a los recién nacidos y hay que protegerlas de los disgustos y de las malas miradas cualquier cosa puede herir de muerte a una novia mientras que su marido en cuanto hombre podrá salir a la calle sin observar ninguna forma de encierro ella tiene que quedarse en respeto en respeto de las tradiciones en la que parece una celda más que una habitación ahí y hace tumbada como víctima de una sentencia autoimpuesta aquí tenemos una cita larga que no voy a leer entera pero es subrayado las partes más importantes o sea una estancia oscura donde no se ve nada hay falta de claridad otra vez oscuridad absoluta se trata de habitaciones que tienen pocas aberturas con barrotes es un espacio impenetrable ella está tumbada en esta cama de hierro forjado y parece dice es mi cama de novia y aquí estoy yo tumbada junto a mi nuevo marido apretando con fuerza los muslos porque parece como si me hubieran agujereado y por ese agujero me pudiera escurrir como por un desagüe sé que si comienzo a llorar no pararé cuando decidiste aceptar el trato ya sabías que terminaría así con un cuerpo desconocido que te penetraría por primera vez su madre también ha llorado al separarse de la hija antes de la boda y en la descripción de la celebración de los rituales el texto está diseminado de metáforas que remiten a la acción de llorar llora a la novia en su primera noche de boda y ni se da cuenta porque tras el primer coito llevado a cabo de manera rápida y sin participación emocional de la novia que está inmóvil cito rígida como si se hubiera muerto asimismo el matrimonio se presenta en todos sus aspectos como un rito simbólico que sepulta su parte emotiva ahí donde no vuelva a molestarla la memoria de sus lecturas y cuando el marido y la madre de forma actualizada le imponen llevar el pañuelo como ha de hacer una buena mujer casada ella elige uno de color negro como para estar en un funeral la idea de que el matrimonio pueda darle la libertad naufraga paulatinamente tras casarse la hija no puede matricularse en la universidad tal como había pactado con su marido también ha dejado de leer por alejarse de las ideas de novelistas como mercedo dureda o poetas como maría merced marzal que con sus ideas feministas le conducían fuera la conducían fuera del destino trazado para ella finalmente le toca como hemos visto llevar pañuelo contra su voluntad y y es de alguna forma contra su voluntad o por ser buena esposa que se queda embarazada en breve se da cuenta de que al casarse ha simplemente pasado de pertenecer a la madre a pertenecer al marido y a la familia no hay margen de libertad dentro de la pareja casada aunque ella haya intentado con todas sus fuerzas compaginar sus ideas y aspiraciones con una vida de pareja lo ha intentado todo para escoger esa vida cito una que debe parecerse más a la de su madre que a las de las mujeres de aquí donde viven pero no hay manera de que funcione hay que salir y la única salida es huir y dejarlo todo para construirse otra vida sin madre sin marido y también sin hijo recuperando las partes de sí misma que ha dejado atrás la mujer valiente emancipada libre por fin la obra de Najat el-Hatsmi vista en perspectiva es un único largo recorrido de emancipación de huida cito Bonit 2021 de huida de la religión de la cultura del idioma natal de un piso de techos bajos del imán de la mezquita del barrio de las vecinas malignas policía de costumbres y de una misma pues como hemos visto antes de empoderarse la protagonista de la hija extranjera ha tenido que librarse de los condicionamientos en los que ella también estaba atrapada aquí tenemos una muestra de la bibliografía una de las entrevistas realizadas a Najat el-Hatsmi a raíz del premio natal un estudio sobre la representación de la mujer inmigrante en España un ensayo sobre las altas catalanas también sobre la secularización del mundo en el mundo musulmán los libros de Najat el-Hatsmi algunos estudios que tienen que ver con amor y sexualidad en la cultura árabe las migraciones el texto de Ramírez el islam de la diáspora el amor la sexualidad y el matrimonio en el islam las instituciones del mundo musulmán de Berchemín y este libro de 2019 sobre itinerarios narrativos de la inmigración actual en España y termino aquí muchísimas gracias por la atención ¡Gracias!